Jason, necesito que me envíes dinero. Bueno, yo no, tu hija que está enferma y siempre tengo que estar diciéndote cuáles son tus obligaciones. Sí, con 500 dólares me alcanza. Adiós, espero la consumación. Ay, me tiene harta, estoy tan cansón. Ay, mira qué tal. Estás hermosa, hermana. Ay, tú también, so divina. Bueno. ¿Por qué estamos mocosos ahora que vamos? Ay, si estamos mocosos ahí que nosotros vamos a pasar excelente dinero. Ay. ¿Qué pasa? Bueno, cerramos la puerta y ya. No me olvides, no, 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 no. Ay, hermana. Vecinas, qué gusto verlas. Y disculpe que pregunte, pero ¿a dónde se dirigen? ¿Y cómo por qué le tenemos que decir a usted para dónde vamos? Ay, yo lo pregunto porque es que yo veo que siempre salen y nunca salen con las niñas y como sé que las niñas no tienen nana. Como que me preocupa un poco. Ay, encarguese de sus asuntos mejor, que usted es bien metiche. Sí, bastante. Y a usted no le interesa la vida de los demás. Si tanto le importan las niñas, pues entonces vayan, vayan. Múidelas. Sí. Ay, la verdad es que ustedes no tienen ninguna forma humana, de verdad. Es mala. No sigamos perdiendo el tiempo, vámonos. Sí, pues sí. Dejaste la cartera en el carro, ¿sí? Sí. Sí, pero que dura este vez, ¿eh? Gracias. Mira, ¿qué dices si vamos a hacer party? ¿Qué más privado para nosotros? Qué rico, me encanta la idea. ¿Te encanta? Pero es que estoy con mi hermana, entonces tengo que hablar con ella primero. No, pero tranquila, nos encargamos de ella. Yo tengo un amigo que nos acompaña. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Entonces déjame, voy a hablar con ella, bueno. Sí, pues habla con ella, aquí te espero. Dios. Hermana, adivina que Sergio me invitó a un after party y que tiene un amigo súper guapo para vos también. Ay, no sé, hermana. Es muy tarde y los niños tienen mucho tiempo solas. Ya, de verdad, pero ¿por qué eres así? ¿En qué habíamos quedado? ¿Que esos mocosos se cuidan solas? Y ya, no importa, no importa. Dime que sí. Ay, hermana, pero es que me preocupan las niñas. Ya, mira, ¿en serio qué? Ellas están durmiendo y hasta ahora está la madrugada que lleguen. Ay, sí, pero ¿qué garantiza que estén bien? Yo te lo garantizo, yo, porque sé que van a estar bien. Igual que siempre. Ay, tú estás muy joven y muy guapa como practiqué de ahí siempre pensando en cambiar pañales y todo eso. Bueno, está bien, vamos. ¿Ya? ¿Ya? Sí, vamos. ¿Se decidieron? Sí. Vámonos. ¿Están viendo la cámara? No, qué pasa. Vámonos. 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 Ah, la verdad es que nunca lo había pasado tan bien como hoy. Sí, sí, yo te dije que no te ibas a arrepentir. ¡Los niños! Ay, no te lo esperas, te lo sueltas. Todavía con la brocha. ¡Ay, sí, mi bebé! ¡Ay, qué amor! ¡No, Dios mío! ¡Lex, Josh! ¡No, Dios mío! ¡Escúpame, llena! ¡Así es que! ¡Llévena, llena! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermana! Mira, ¿quién me habló? ¡Ay, qué bueno que te escribió! Sí, pero es que me está invitando para una fiesta para que vamos las dos. No, hermana, no, no, no. No podemos seguir dejando a las niñas solas por tanto tiempo. Están muy pequeñas. ¡Ay, dale con lo mismo! ¿En qué habíamos quedado? Ya, no nos podemos pasar toda la vida cambiando pañales y popo y todas esas cosas. Estamos demasiado lindas como para ocultarnos del mundo. Es que me preocupo, hermana. La nina es muy pequeña. ¡Ay, ya, Gilme! De verdad, deja de ser tan dramática. Es más, vamos a pasar rico, rico. Yo te lo garantizo. Pero tampoco tenemos dinero. ¿Tú te preocupas por el dinero? Mira lo que voy a hacer. El tonto de Jason para algo tiene que servir. Espérate. ¿Qué vas? Aprende. Jay, hola. Estoy demasiado preocupada. Tú no te imaginas lo que está pasando. La niña está demasiado enferma. Sí, sí, sí. Tiene mucha fiebre y la tengo que llevar a un médico particular. Por favor, ayúdame. Ay, no. Mira, no, no. Yo creo que no me alcance con lo mismo de siempre. Envéame por ahí unos 700 dólares. Ay, pero rápido, consígname. Bueno, adiós. No, hermana. Sin duda alguna vez eres tan excelente actividad. Mira. ¿Ves? Así de fácil. Entonces, ¿qué dices? Ay, ¿tú no me quieres o qué? Ay, está bien. Es tan sobornadora que eres. Ay, me duele lo que me encanta de mi hermanita. Vamos. ¿Qué? Ahí vuelven a la misma escena. Ay, por Dios. A ver, usted no tiene nada que hacer. Si quiere yo lo doy trabajo lavando la loza de mi casa. Ustedes ninguna de las dos merecen ser madre. Son dos sinvergüenza. ¿Cómo sale y dejan las niñas así, solas? ¿Y a ti quién te pidió opinión? Yo lo que pienso es que tú deberías de buscarte un marido para que consigas cosas que hacer. Qué vergüenza con ustedes. ¿Vergüenza? Vergüenza la debería dar a ustedes estando pendiente de la vida de los otros. Vaya a hacer algo, mija. Ay. Esto no se va a quedar. Adiós. Voy a poner cartas en la mesa. Ay. Vecino. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verle. Igual, vecino. ¿Y usted? ¿Por aquí? Aquí que voy a ver a mi niña. Ya sabe, tengo como cuatro días que no la veo y ya. Ah, me alegro mucho. Mire, si supiera que yo tengo algo muy importante que decirle. ¿Con respecto a qué? Es que... Lo que pasa es que... Ay, yo no sé ni cómo decirle porque es que me... Hola, Jay. ¿Cómo estás? Hey, hermano. ¿Qué hay? Bien, bien. ¿A mí vine para la casa también? Sí. Hoy no trabajé y vine a ver a mi hija. Me imagino que usted también viene a lo mismo. Sí, sí, claro. Para allá voy. Bueno. Qué casualidad. ¿Sí? No, 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 que sí, que me diga que vamos un poquito, ¿pasa algo? Sí, me alegra que hayan estado los dos juntos así para de un tiro. Es que ahí está pasando algo que me está preocupando demasiado con sus niñas. ¿Cómo? Sí, es que... Ay, Dios, yo no quiero meterme, pero... Pero hable vecina ya, ¿qué es lo que sucede? Es que las madres la están descuidando mucho. Veo que siempre salen de fiesta, la dejan sola y yo sé que no hay nana. Son muy pequeñitas y pasan el día entero sin comerse. Espérate, 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 espérate. Que la niña mía no tiene una nana. Pero ¿y el dinero que yo le mando a ella? Pero al igual yo. Yo a cada momento le mando dinero. Bueno, porque ella me pide exageradamente dinero. Me dice que la niña está mala, que necesita comprar algo. Y mira para qué que necesitan el dinero. Para salir de fiesta. No, pero ella nos ve a escuchar. Ella me ve a escuchar. Y dígame una cosa, ¿están allá los niñas? Las niñas yo sí sé que están ahí, pero ella hace horas que salieron y yo sé que... ¿Qué? O sea que mi hija está sola. Usted me está diciendo, vecina, mire. Gracias, vecina, gracias. Vamos, abran. Abran. Dios mío, no puede ser que sea verdad que no están aquí, José. Está con seguro la puerta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Llame a la policía, llame a... No sé. Sí, la policía. Ay, qué divertida. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Busco las autoridades para que vean cómo ustedes tratan a nuestras niñas. Lucelito, ¿cómo entraste? No, no, no. Ustedes son dos descaradas las dos. Mientras nosotros le damos dinero a ustedes, supuestamente, para que medicinas de las niñas, mientras ustedes se los van por ahí a gozar, y les dejan a la niña aquí, ustedes son dos siniestros, ¿saben? No, 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 no. Salimos un ratito, chiquitito. Y yo... Y en ese ratito no pensaron la magnitud de lo que le podía pasar a las niñas. ¿No lo pensaron? ¿Qué hacen esas personas aquí? Oficiales, por favor, arrestenla. No, no. Ay, ¿cómo así? Pero mi hija... No, 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 no. No, 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 no. La custodia de las niñas quedará a los padres hasta que haya un juicio. Usted toma una decisión. No, por favor, Jason, no me hagas esto. Llévensela, llévensela. A ver, se aprenden la lección irresponsable, las dos. Señora fiscal, muchísimas gracias. Sin usted no sabíamos lo que hubiera sido de nuestras niñas. No se preocupen, señores. Sí, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. ¿Tu mamá se puede? ¿Tendrán que ir acompañando a la fiscalía? Sí, está bien. Vamos, por favor. Vamos. Tu mamá tan mala que es y estoy llorando por ella. Los hijos son un regalo de Dios y siempre serán el regalo más preciado que podemos recibir. Debemos cuidarlos y dar todo por ellos, pero sobre todo debemos amarlos, porque aunque sus vidas no nos pertenecen, la nuestra sí les pertenece a ellos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video